¿Qué es la campaña explicativa más amplia? Yo considero útil este encuentro, pero lo considero útil como parte de una campaña explicativa más amplia, no como un fin por sí. También opino que nosotros, la comunidad fría, no cultivamos muy bien nuestros lazos con no judíos, quienes son nuestros amigos o partidarios, o simpatizantes. Quiero decir, existen grupos evangélicos y quienes podrían ser invitados para participar en nuestra defensa del Estado de Israel. Otra cosa que quisiera decir, que nosotros los judíos a veces en los debates o en los intercambios de opiniones, somos a veces demasiado, tratamos de ser demasiados objetivos. Pobres palestinos, territorios ocupados, no hay territorios palestinos ocupados. El problema palestinos se creó, se inventó, se mantenían los palestinos en los campos de refugiados artificialmente. En el mundo había decenas de millones de refugiados, en India había 50 millones de refugiados entre India y Pakistán. Todos los alemanes fueron expulsados, de Rusia, de Polonia, de Hungría, de regreso a Alemania. Todos se integraron, los únicos que no fueron aceptados por sus propios hermanos fueron los parecidos. Todo eso hay que plantear y no decir que estemos conscientes que los pobres palestinos, que los territorios ocupados y viajeros, no podemos tratar de ser demasiados objetivos. Los palestinos contra Israel tienen una estrategia muy sencilla, muy simple, de emigrar al Estado de Israel. Y nosotros tenemos que usar lo mismo, defender en cualquier posición al Estado de Israel, porque Israel es la única póliza de seguro que tienen los judíos en el mundo. Esto debemos de tomar, digamos, en cuenta. Esta es mi opinión. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo!